Muy... Hostia, que me ca... Que me caiga la silla Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis Vaya introducción más épica Esta vez os traigo un nuevo mod menú Al canal llamado Lexicon Que si serendipiti, que si cojones Que si riptide Venga, aquí la gente le da muchos Golpes al teclado, eh, porque Madre mía, que será lo próximo Ya, es que increíble, increíble Y bueno, pues este mod menú Ya se le hacía bastante tiempo Y esta vez os traigo su última versión No lo he traído al canal más que nada porque no lo tenía Y os lo traigo ahora porque lo tengo, claramente Sé que me lo habéis pedido muchísimo que trajera Este mod menú porque tiene opciones Únicas y por eso lo he traído Al canal, y bueno, está en su versión 2.0.9 Tiene cojones que me aprenda Las putas versiones, pero sí Me las aprendo más que nada para que sepáis En qué versión está grabado el vídeo y demás Y bueno, eh La verdad es que es un mod menú que me gusta Bastante, lo he estado probando Un buen rato Y bueno, eh, tiene algunas contras Y algunas ventajas, por así decirlo Contras No me gusta nada la seguridad que tiene este mod menú ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú cuando quieres usar este mod menú Tienes que iniciar sesión en el XMB Es decir, en el menú principal ¿Qué pasa? Que no me gusta nada porque Te banean muchísimo Si inicias sesión desde el menú principal Entonces es mejor Iniciar el juego Y iniciar la sesión desde el juego ¿Qué pasa? Que si haces eso No te va a funcionar el menú Entonces tienes que iniciar sesión desde el menú principal Es una putada, sí Pero bueno Está bastante bien el menú Tiene opciones, ya os digo Únicas Y bueno Otra de las contras Es que es de pago Lo vais a tener en el caminomod.com En el enlace ahí En la sección de Mod menús de pago Que os llevará a la página Donde lo podéis comprar si os gusta Y si no, pues Tenéis mod menú gratis Y ya iré subiendo más mod menú gratis Que también me lo habéis pedido muchísimo Bueno Algo también que me gusta bastante Es que pone ahí lo de Lexicon L1-R1 Me recuerda a los mod menús Que salieron al principio del juego Y demás Que siempre sale ahí letritas Y demás Y bueno, pues Mola bastante, ¿no? Vamos a abrirlo Con L1-R1 Y bueno El diseño Nada más empezar Un diseño Muy sencillito, ¿no? Ya lo trae en bastantes mod menús Este diseño Pero bueno Está bastante bien Me gusta Como está organizado Sobre todo En Airworks Options Que podemos observar Que pone nuestro nombre Aquí saldrá toda la lista De todos los jugadores Y en Session Options Pues Estas son las opciones Que le pondrías A todos los jugadores Bueno En mi nombre Pues sale ahí Toda la información Sale Que estoy utilizando El menú Lexicon Sale La munición que llevo El rato de baja Un rato de baja Bastante alta, ¿eh? La velocidad a la que voy El arma que llevo El vehículo Un montón de cosas El dinero El nivel Todo Un montón de cosas Vamos a ver Ahora mismo Las opciones Que trae Para poner a todos los jugadores Ya os digo Me mola muchísimo Que esté puesto Por Abusive Options Trolling Options Player Options Un montón de cosas Que mola muchísimo En Abusive Options Esto os recuerdo Que está puesto Para todos los jugadores Estas opciones Que vamos a ver Ahora mismo Son las opciones Que se van a poner A todos los jugadores Bueno Aquí podemos Eliminar a toda la sesión Explotar a toda la gente Que hable O sea, esto lo dejamos aquí Activado Y toda la gente que hable Explotará Toda la gente que se mueva Explotará Toda la gente que esté Armada con un arma en la mano Explotará Explotar a gente random Así de repente Dar nivel De búsqueda A todo el mundo Poner que el nivel De búsqueda Sea para siempre Es decir Todo el mundo Va a tener Cinco estrellas Siempre Toda la gente Que hable Pues va a tener Niveles de búsqueda Toda la gente Que se mueva Va a tener niveles De búsqueda Toda la gente Que lleve un arma Va a tener niveles De búsqueda O sea, esto se puede Liar muchísimo O sea, toda la gente Que se mueva Todo el mundo Va a tener policía Va a haber mapa Lleno de policía Va a molar muchísimo Expulsar a todos los jugadores Eso no mola O sea, hay opciones Que no me molan Que estén puestas Pero bueno Es lo que hay Una de las cosas Que más me ha hecho gracia Es lo de Dar dinero Eh... Faque, ¿no? O sea, que tú das dinero Pero no tiene dinero Simplemente cae a la bolsa Sin dinero Y no se te añade el dinero A tu cuenta, ¿no? Es algo que mola muchísimo También puedes hacer Que lance fuego del suelo A todos los jugadores O agua Y luego también pues Enviar Trolley o Helds, ¿no? Poner en los Santos Custom Un molino Y todo el que entre A los Santos Custom Va a tener un molino Y se lo explotará el coche O... No sé O saldrá volando por ahí Eh... También en el garaje También un molino Por lo que no podrá sacar Ningún coche Y aparte pues no podrá entrar Ni guardar su coche Ni nada O sea, una putada En las opciones de los jugadores Pues el FX O los efectos Estos que han puesto nuevos Eh... Bien, el Bullet Impact O sea, vamos a poder Que todos los jugadores De la sesión puedan tener O bien que sus balas Echen... Eh... Yo que sé Borotov O que echen humo Un montón de cosas Que están muy bien O dar la pistola eléctrica A todos los de la sesión Esas cosas molan Así que esas cosas Si tenéis el mon menú Lo podéis hacer a toda la partida Para que lo pruebe, ¿no? Y no petarles Ni hacerle... Eh... Abusive opción, ¿no? Y bueno El tema de Drop Option Pues... Toda la gente que hable Tendrá dinero Toda la gente que esté En tu localización Pues también tendrá dinero Eh... El tema del dinero Si lo quieres dar de modo tradicional Por lluvia y demás O sea, que trae un montón de opciones Que mola muchísimo O sea, que puedes personalizar muchísimo Este demo menú me encanta Porque... Tiene un montón de... De cosas para personalizar Una de las cosas que también me gusta Es el Anti-Modder Option Trae muchísimas cosas para el Anti-Modder O sea, para que estés protegido Contra los Modders Incluso trae más que el Serendipity Y eso mola muchísimo Eh... Desde que si usa el... El otro hacker El que te quiere joder El... El Lexicon No te va a poder hacer nada O sea, ya desde ahí Eh... También pues tema de vehículos El NFP Eh... El Ojet Protection Eh... Cash Spuffer Para que no te dé dinero El Rack Spuffer Para que no te dé nivel Que no sé Como motivo puede darte nivel Pero bueno Lo tienes ahí protegido también Me es el Anu Option Para ponerte el nombre El nombre O sea, el nombre Te lo puedes spuffear Para que no se vea el nombre Que eso mola muchísimo Para que no te toquen los huevos Eh... ¿Qué más? Eh... Pues tema de modificaciones Una de las cosas Opciones únicas Y que me parece Ya increíble Es que Como sabéis Por ejemplo Cuando... Cuando tú vas a por un coche O sale algo del estero O alguna misión y demás Que pone... Te dan 5.000 o así Por... Por cada vez que recuperas un coche O algo así Y sale por el mapa Pues eso lo puedes modificar Y por el que me dé Te dé 5.000 O 15.000 O 20.000 O lo que sea Lo modifiques Y te dé 2 billones O un millón O dos millones O un millón Lo que tú quieras En todas esas Eh... Misiones ¿No? En las 5 misiones O sea Eso está increíble Lo he probado y funciona O sea que está... Genial Eso me mola muchísimo O sea puedes modificar Incluso a lo mejor Eso está modificado también Para lo de dar dinero Lo de enviar dinero Ahora mismo No sé si se puede dar dinero O lo de las misiones Cuando haces una misión Le puedes dar dinero a otro jugador Pues a lo mejor Eso también está modificado Para activar estas 5 opciones Incluso le puedes dar 2 billones O sea que Mola muchísimo Ya te digo También enviar mensajes A toda la partida Puedes coger y enviarle A la 100 mensajes A toda la sala ¿No? Además aquí te sale Como la preview O sea antes de enviarlo Puedes ver lo que has puesto Y demás Y le envías 100 mensajes A todo el jugador De la partida ¿No? Esto para los spammers De mierda Pues les viene De lujo Bueno ¿Qué más opciones Para tu personaje? ¿No? Algo que no me mola mucho Es que tengas ahí Como las estadísticas De donde está La velocidad Y demás Hay siempre en pantalla Porque te ocupa muchísimo Bueno Pues aquí pues Está más o menos igual Que las opciones Como he visto antes Solo que hay algunas Opciones más Las opciones de Pues De spawnear Y demás Pues es que no estaban En el otro lado ¿No? También Puedes ponerle Por ejemplo A este jugador Le quiero que sus Sus balas Echen agua Vamos a activarlo Para que Para que veáis Que no os estoy mintiendo Y que esto funciona Por ejemplo Vamos a echar agua Pues Por ejemplo Me acabo de poner a mi Que echa agua ¿No? Pues ahora quiero que eche Esto Una llamarada de gas Pues echar a gas Eh Que le quiere dar armas Pues le das armas Y así un montón de cosas Que están muy bien Que no traen Otros monmenús Ya os digo Eso está genial Luego también le puedes poner Pues si el jugador te pide Que le pongas Eh Good mode Pues le puedes poner Incluso Good mode Al vehículo ¿No? Está bastante bien Está bastante bien Y ya que pongan Ya good mode A los personajes Ya Increíble ¿No? Eh ¿Qué más? El tema de darle dinero El tema de Un montón de Incluso ver su perfil De PSI No lo puedes ver de aquí O incluso enviarle mensajes Otros 100 mensajes A ese jugador Exponearte a él Y demás O sea Teletransportarte a él Y demás El tema de De tu personaje ¿No? Eh Ponerte Un nivel Ponerte millones Omitir el tutorial Un montón de cosas más Que están muy bien Como good mode Fuera del radar Eh ¿Qué más? Así Pues invisible Una de las cosas Que me ha gustado muchísimo Y que es único En este momento Es el tema del flash O sea ¡Wow! Como mola Puedes ponérselo Tanto a tu personaje Como al vehículo Eh Y está muy bien ¿No? O sea Es algo único Que nunca había visto Y mola bastante El tema de Pues puedes ver aquí Bastantes cosas chulas Como el autopilot Que mola muchísimo Lo está probando Como veis aquí Lo está probando Y mola muchísimo Puedes poner que Por ejemplo Te lleva a la localización Eh A los santos O sea Al aeropuerto Le pones O bien Que vaya normal O bien Que ignore Eh Semáforos Stops Y demás O bien Que vaya ahí A toda hostia A la velocidad Que quieras Como máximo 200 Eh Mph ¿No? Y bueno Pues también lo puedes habilitar O deshabilitar Está bastante bien El tema del Del sonido Del coche Lo puedes también Modificar Que si suene Como un Puto avión Pues también Lo puedes poner El tema De los neones Pues mola bastante Como le puedes poner Neones Como veis Y además No es los típicos Está muy bien hecho Porque no son Los típicos Más menos estos gratis Que te pone El típico neón Este Que alumbra Ahí la hostia Pues Este no Es más Alumbra bastante Pero aunque Lo puedes poner aquí Que te alumbra Pues Cosa bestia ¿No? Cosa Cosa fina Vamos a ponerlo A 500 A tope Como veis Cabeza alumbra más Y ya pues Que alumbra aquí Que vamos Toda la city ¿No? Como veis aquí Pues lo podemos poner Ahí ya Podría Podría haber ido Hacia atrás Vale También lo podemos poner En modo flash Que va cambiando De color Al rato Supongo Y mola Pues bastante ¿Qué más? Pues Random option El tema De cicle mods O sea Random mods Que se van cambiando Los mods Del vehículo O sea Se te van añadiendo Cosas No sé Cosas muy Muy random O sea Como ves Como al rato Se te pone un alerón Se te quita No sé También El tema De los colores Del coche In the space La rueda ¿Veis como van cambiando? O sea Todo bestia O sea Todo bestia También el tema De flash Vehículos O sea Como veis Mola muchísimo Y eso Mola Mola bastante Y aquí pues nada Puedes también Incluso guardar Creo que si puedo guardar La customización O sea La customización A este coche Se la puedes guardar Y ponerse la otro ¿No? La misma Eso mola bastante El tema de las armas Te puedes dar todas las armas Cambiarte Si quieres que Que la materia de transporte Bueno lo típico ¿No? Eso lo suelen tener Todos los modmenus ¿No? Eso mola bastante También incluso el arma Que Que parpadeo O sea Wow Mira como mola Si ya lo se lo pones a tu personaje Ya el pavo que te vea Con el coche ahí Flash Se va a quedar Radísimo Dice Madre mía También puedes cambiar El tema del Del camuflaje Del arma Como veis va cambiando Todo el rato Y así se lo pones con el flash Ya y el coche Ya vas a tope Vas to flama Bueno también Te puedes poner Más armas O sea Todas las armas Inclus armas Mola bastante Mola bastante El tema de Me ha gustado algo También del tiempo Es que te puedes poner El tema del tiempo O sea Puedes fricear el tiempo Y que sea Die time Todo el rato O sea De día siempre Y que nunca se haga de noche O también fricear el tiempo Y que sea esa hora ¿No? La hora que tú quieras Por eso también Mola muchísimo Tema de los tuneables Tema del tiempo Tema de Los contenidos Que mola muchísimo Y que más El tema de Los guardaespaldas Y demás Que puedes poner Eso mola bastante Te puedes hacer tu ejército Y también aquí Pues puedes poner Objetos ¿No? Si quieres un huevo alien Como veis Te lo pone ahí Créate de hacer 3 segundos Hace 4 o 5 Mola muchísimo Eso es nuevo Es que nunca lo habíamos visto eso Y mola muchísimo ¿Qué más? También pues lo puedes mover O sea Como tú quieras Si quieres que suba para arriba O que baje Para abajo O te haces aquí Tus paranoias ¿No? Ahí lo puedes mover Como veis Sale ahí Donde está Y le puedes poner Un montón de objetos Los que tú quieras Luego si te mueves Ya pues Se queda ahí Y le puedes incluso Quitarlo del nombre Y demás Si te molesta ¿Qué más? Bueno Aquí también puedes mover Los objetos con el arma Que eso está bastante bien El 4G mode Y el tema de los teletransportes Por ejemplo Si te quieres teletransportar Pues mola muchísimo Aquí nos hemos teletransportado A El muelle ¿No? Y pues mola bastante Además Lo puedes guardar Las localizaciones Por si quieres Ten aquí tus localizaciones Guardadas Y además Si no me equivoco Porque es un archivo nuevo Que hay que instalar En el TMP Si no me equivoco Lo que coge Es que guarda Todo lo que haces En el menú Incluso a lo mejor Esa opción que guardas Cuando apagas la peli La acciendas Seguramente Se te quede Seguramente Y bueno Pues aquí está Aquí La última opción Es para Los agradecimientos Y demás Bueno pues la verdad Es que está bastante bien Ya os digo Es de pago Es la gran putada Que muchos pues No lo pillaréis Pero ya os digo Si os mola Pues está bastante bien Ah la gran pregunta Eh Que piensas Que este menú Es mejor que el Serendipity Este menú Es muy personalizable Y me gusta muchísimo Pero me quedaría Con los dos La verdad Y es que Molan Molan muchísimo Bueno espero Que os haya gustado El vídeo Como ya os digo Tendréis el link En la descripción Like favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y adiós Chau 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 ¡Gracias!